Me mueve la pala, a mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Ya te mueve la pala, a mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Ya te mueve la pala, a mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te las motos hay tan chulo Se va a venir Lirita Ya te mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te las motos hay tan chulo Se va a venir Lirita Ya te mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te las motos hay tan chulo Se va a venir Lirita Ya te mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te las motos hay tan chulo Se va a venir Lirita Ya te mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te las motos hay tan chulo Se va a venir Lirita Yo siempre la llevo al cielo Yo siempre la llevo al cielo Mio disimulo que Dios bendiga ese culo A que te las mot Ath en chulo Se van a venir, Lirita Ya te enezo, va pues mueve la espalda Mio disimulo que Dios bendiga ese culo A que te las mot였 achen chulo Se van a venir, Lirita Ya te enezo, va pues mueve la espalda Mio disimulo que Dios bendiga ese culo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo Un va pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Se va a venir y grita Un va pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la amo toda y ten chulo Se va a venir y grita Un va pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la amo toda y ten chulo Se va a venir y grita Un va pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la amo Un va pues mueve la pala A mí yo lo disimulo, que Dios bendiga ese culo Que te la moto a esto en chulo Se va a venir y grita, yo tengo el odio que chocha con bicho Y bicho con nalga, y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo, que Dios bendiga ese culo Que te la moto a esto en chulo Se chumba pues mueve la pala, a mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto a esto en chulo Se va a venir y grita, yo tengo el odio que chocha con bicho Y si eres chumba pues mueve la pala, a mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto a esto en chulo Se va a venir y grita, yo tengo el odio que chocha con bicho